para pintar este muñeco de nieve recomiendo lo siguiente bueno yo lo hice dibujando la mano alzada pero usted puede utilizar una plantillita que yo le dejo acá debajo de este vídeo listo al contorno le aplicó azul turquesa al contorno de toda la imagen del muñequito listo para que se vea como que está en largo frío en una parte fría la ropa la pintó de rojo neón cierto el gorro y la camisa y el regalo de rosa neón para el rojo en las profundidades como esta parte de abajo de la bufanda y debajo del brazo le va a poner el rojo navidad la nariz de naranja la nariz de naranja neón y para la parte del gorro esta partecita voy a hacer a tocar el pincel con un poquito de gris y voy a poner así golpeadito el gris en una parte nomás no voy a tapar toda esa parte del gorro y del moñito con con gris solamente voy a hacer un punzadito delineamos la nariz delineamos los ojos y delineamos la boca para el ojo le pongo un puntico negro en la parte de adentro y la bufanda la pintó con un color verde neón aquí hay algo importante y es qué tipo de pinturas o de colores utilizo yo utilizo muchos colores neón como pueden ver utilice el rojo neón y para las profundidades el rojo navidad en algunas partes para el regalo utilice el rosa neón y ahora para la bufanda utilizo verde neón entonces los colores neón súper recomendados para realizar estos tipos de imágenes de navidad para parte del moño le estoy poniendo un violeta neón o lila neón perdón lila neón y vamos a delinear todo el muñeco con pintura negra en este caso estoy utilizando pintura acrílica no si lo fuera a hacer en un cuadro pues también pintura acrílica si lo fuera a hacer en un sombrero también pintura acrílica algo que sea rígido que no tenga movimiento que no sea tela no pintura lo pinto con pintura acrílica ahora si este muñequito los mismos colores quiere ponerlos en un suéter en una camiseta en un bus o en una camisa le recomiendo en un cojín le recomiendo que utilice pintura para tela por favor déjenme en los comentarios si quiere que hagamos este muñequito o algún otro muñequito de navidad en un en una camiseta de suerte en un suéter en un bus o nunca me uso y bueno imágenes navideñas sobre tela en el comentario por favor me gustaría hacerlo pero quiero saber si ustedes están de acuerdo vecina y vecina